¡Hola amigos! ¿Cómo estáis queridas? Yo una tarde cualquiera con mi sudadera de Dharma por si alguien pregunta es de Amazon Ok, super Hace dos años o hace tres años o yo no sé cuándo hice un vídeo que era 50 cosas sobre mí que si no habéis visto voy a dejar por aquí arriba En esta ocasión quería hacer un 50 cosas pero como fan Así que bienvenidos a 50 cosas sobre mí Como fan, asafán, edición fan 100% ridícula A nivel historial en mi vida me he encontrado con una serie de personalidades que yo no esperaba encontrarme Cuando digo que no esperaba encontrarme es que esta señorita de aquí no esperaba encontrarse Esta persona está contenta que tiene su DVD de la primera temporada de Smallville Y jamás se imaginó que ninguna de las series que ella veía podría darse la situación de encontrarse con esa persona ni por la calle y mucho menos decirle Hi, hello, how is it going? He escrito un montón de cosas, yo no sé si son 50 o qué pero voy a ir para adelante He hecho el ridículo lo más grande en mi vida No os podéis imaginar a qué niveles Como fan, como persona que va de profesional y en realidad es fan y no lo puede decir Vamos a empezar ¡Empezamos! Voy a leerlo según lo tengo aquí escrito en las notas Número 1 y de más antigüedad y esto ya lo he contado en muchas ocasiones Yo era extremadamente fan de Crepúsculo pero fan, fan, fan Tenía un 20 exclusivamente para las fotos de Robert Pattinson Estuve a punto de ponerme en 20 Andrea Kulen y al final decidí Andrea Compton Gracias a Dios Me hice cuatro noches con Gonzalo para un evento Porque era un evento, no era una premiere Sin sentido Cuatro días ahí durmiendo en el Palacio de Vista Alegre que mi casa encima estaba a dos calles Nos dieron como un tarjetón en plan ¡Wow! Formas parte de los 200 primero conocerás a Robert Pattinson No ponía conocerás a Robert Pattinson pero nosotros entendíamos tal cosa Bueno, pues obviamente todo salió mal De hecho, arroba Javier Ruescas, mi amigo formaba parte de ese evento Y aún se la debo Porque no solo no me casé con Robert Pattinson sino que es que no vi ni a Robert Pattinson Entramos ahí dentro Estaba como en cuarta fila o segunda fila Yo no sé en qué fila estaba Una cosa sin sentido Había uno de Antena 3 que lo presentaba Pero recuerdo que empezamos a buchearle Porque estábamos muy enfadados Llevamos ahí esperando días en la cola Durmiendo tipo diciembre Y con nuestros termos así Y de repente me dices que no voy a poder ni darle la manita a Robert Pattinson Bueno, todo mal Entonces pasaron los actores Y yo tenía una reflex Y entonces lo único que se me ocurrió Fue hacer así Cogí mi reflex Yo imagino que esto que estáis viendo ahora mismo Es la visión de Robert Pattinson Yo estaba así Y entonces saqué mi reflex Y hice Lo único que pude hacer son unas 600 fotos A la cabeza de Robert Pattinson A Gonzalo se le cayó el teléfono Le abrió las piernas a una para cogerlo La otra gritando El otro llorando Todo mal Total, que al final de ese evento Creo que fue como una entrevista En la que, insisto Yo veía todo así Y yo me fui a mi casa así Para seguir Gonzalo Inés y yo Teníamos una revista online Hace millones de años Que trataba de hacer portadas Pues a personajes famosos Del ámbito nacional Y de alguna forma Gonzalo Caps Consiguió el teléfono Del manager de los The Skins No sé cómo convencimos A ese tipo De que le íbamos a hacer Una sesión de fotos Y con la misma nos fuimos A Londres A hacerle una sesión de fotos A Freya Mabor Y a Sam Jackson Recuerdo que nos alojamos En una habitación De 10 personas Y que fuimos En un autobús Hasta la sesión de fotos Y el del autobús Nos echó prácticamente a patadas Hicimos esa sesión de fotos Completamente histéricos Yo no podía Con mi alma Recuerdo perfectamente El momento en el que Gonzalo Se puso nervioso Porque la chiquita Estaba así Ay es que esto me molesta Y Gonzalo dijo No worries Allá que voy a arrancarlo Lo arrancó Y eran ortigas Y entonces a Gonzalo Se le puso la mano Totalmente roja Y de este tamaño El plus es que nosotros El año anterior A esa sesión de fotos Habíamos ido a Londres A la premier De la anterior temporada De Skins Donde tuvimos La buena suerte De pagar nuestros aviones Alojarnos Y cuando llegamos A la premier Dice Gonzalo Aquí estamos En la premier Íbamos con unos amigos Y entonces Nos dice el señor Eh... Pero que premier Si eso ya ha pasado Eso ha terminado hace una hora No se me olvidará en la vida La cara de Gonzalo Conseguimos hacernos Algunas fotos Con los actores Porque teníamos un amigo Que había ido a la premier Y entonces nos dijo Están no sé dónde Están en no sé dónde Entonces nosotros fuimos para allá Que era un hotel Yo no me acuerdo bien que era Y ahí recuerdo a Gonzalo Sacarle unas cuantas fotos Y decir Menos mal que por lo menos Gonzalo se ha hecho unas fotos Porque es que si no A lo mejor me entierra a mí A toda mi familia Pese a que yo no tenía la culpa Más Justin Bieber Justin Bieber fue el hormiguero Creo que en tres ocasiones Por la primera vez O la segunda vez Yo no lo puedo recordar Mi hermana estaba muy 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 Flipando con Justin Bieber Y aunque yo decía Que yo no que era mi hermana Yo también Fuimos mi hermana y yo De público al hormiguero Entonces recuerdo Que yo estaba obsesionada Con que mi hermana Le conociese O le mirase O yo que sé El caso es que estábamos Ahí puestas como en medio Y resulta que nada Entró Justin Bieber Os podéis imaginar Eso en que se convirtió O sea la gente Gritando como una loca Justin Bieber así como Hey que pasa locas Mi hermana estaba de color rojo Completamente O sea estaba roja Entonces Justin Bieber Después de su entrevista Que todo muy bien Pues ya está pues la niña Gritando con cada cosa El mueve el brazo y gritamos El levanta la camiseta y gritamos El mueve el pelo y gritamos Todo gritamos Al final Justin Bieber Decide lanzar una camiseta Y entonces yo me propongo El que esa camiseta La tenga mi hermana La lanza Y esa camiseta Voló hacia mi Yo enganché esa camiseta Pero se me cayó En la espalda de una chiquita Pues en vez de delicadamente decir Chiquita Disculpa Que voy a coger la camiseta Pensé que alguien Me la iba a robar Yo enganché así De la espalda a la chiquilla Y casi la mato Así que le di la camiseta A mi hermana Y esa camiseta está colgada A día de hoy En la habitación del pueblo De mi hermana Enlazando con Justin Bieber Justin Bieber hizo un concierto A Madrid Que a lo mejor sería La misma época Y yo me aseguré De comprar esas buenas entradas Entonces como mi hermana Tenía clase Porque era bastante pequeña Y yo pues dije Pues por qué no Voy a hacerle este favor A mi hermana Entonces me pasé Cuatro días Durmiendo también En la cola De Justin Bieber Cantando Baby, baby, baby U Cien veces por minuto Mi hermana llegó El último día Fusimos prácticamente En primera fila Y mi hermana salió De ese concierto Con fiebre Y con un esguince No se sabe muy bien por qué En Madrid hay una discoteca Que se llama Cuenca Club A la que yo voy mucho Y hay un día Que yo iba allí Y no recuerdo Si yo pinchaba o no pinchaba Simplemente estaba ahí Con mis amigos Que de repente Miro así Pum, hacia arriba Y veo que está pinchando Jordi Cruz El de Art Attack Y yo No doy crédito Vamos a ver Historia de España A mi pueblo Pocos canales llegaban Pero te puedo asegurar Que Art Attack Llegaba y lo veía Todos los días Tenía la caja De Art Attack Para hacer manualidades La cual no hice ninguna Pero la tenía Y hablando de Jordi Cruz El otro Jordi Cruz El de Masterchef Que no sé si sabéis Pero estoy trabajando Con Masterchef En el canal de Masterchef España Que estoy subiendo En plan como las reviews Tipo comentadas Como la de 50 sombras de Grey Entonces un día fui A Plató A ver Cómo se grababa Masterchef Y yo fui totalmente Profesional Les estoy hablando Hace unas semanas Yo fui totalmente profesional La formo parte de este equipo Y cuando yo veo A mi derecha A Jordi A Pepe y a Samantha Casi me desmayo Y como esas me ocurren En mi día a día Muchísimas Porque claro Yo trabajo En la radio No sé que no sé cuánto Y entonces pasan personas Por ahí Por ejemplo Hay una cosa muy graciosa Que me pasa con Joaquín Reyes Que soy incapaz de hablar Con Joaquín Reyes O sea Imposible Cada vez que viene a la radio Y él saluda Pues como una cosa normal Y me van a ver Aquí somos todos compañeros Pues yo no puedo Soy roja Solo de pensarlo No puedo En You me pasa Muchísimas veces Recuerdo perfectamente El primer día Que estuve en You Haciendo la sección De las series No es lo mismo Estar en la hora youtuber Con Karol Que es mi amiga Con Iggy también Con los invitados Que vengan Bueno depende del invitado Que a veces me puse histérica también Pero Ahí estoy como más chilling Con mis amigos Pero claro Yo me tenía que sentar ahí Al lado de Dani Mateo Llevo viendo a Dani Mateo No sé 150 años Que esto sé que no le gustaría Que lo dijese Porque eso le hace muy mayor Y a mí muy joven Pero así es la vida Y el caso es que yo Me senté al lado de Dani Y recuerdo ese primer día Con esa sección Que me temblaba todo Que no sabía que serie Estaba recomendando No sabía que estaba diciendo Estaba muy nerviosa Porque yo llevo Escúchame Que ese programa fue el mítico Donde Justin Bieber se fue O sea Justin Bieber dijo Me la aspiro Dani Mateo pensaba Que iba a hacer pis Y se fue Es que lo llevo mal Hay una fangirl dentro de mí Que pasa que a los 40 A Yu Y cuando estaba en RadioTubers Venían personas famosas Como el día que iba a venir Amaya Quiere decir Amaya De verdad Amis La chocamos Todo bien Pero no olvidemos Que soy fan Entonces el día que vino Amaya Yo intenté comportarme Como una tía normal Pero en realidad Es que llevaba 3 meses Viendo a esa chiquita Cantar Y había mandado hasta SMS Para salvarlo Lo pasé mal Lo mismo pasó Cuando vinieron Aitana y Anaguerra Es como Hola llevo viéndote 3 meses En televisión Y ahora estás en el mismo espacio Que yo No lo estoy llevando bien Más en el ámbito nacional El día que yo conocí A Angie Fernández Angie Fernández Es historia de España Es historia de España No solo por factor X Sino por física o química Quiero decir Las dos cosas más fuertes Que han pasado en esa época En la que yo he crecido Han sacado a una única persona Que además representaba A todas las personas emo De este planeta Que era Angie Fernández De verdad Y ella nunca se da cuenta De lo importante que es Para la historia de este país Pero es importante Y el día que yo la conocí Recuerdo Hacían un programa antes En You Me parece que se llamaba Youtubers O algo así Yo fui a factor X de público Y tengo una foto con Angie Como fan Es que es muy fuerte Más cosas también en You Que me llaman para hacer una promo De You Y entonces vamos a estar ahí Unos cuantos Entre ellos Joaquín Reyes Al que ya sé Que no le voy a dirigir la palabra Porque me pongo muy nervioso Y de repente No solo me encuentro El Joaquín Reyes Blablabla Y ahí están Alaska y Mario A ver Por favor Porque yo vi el reality De Alaska y Mario Y de repente El reality está en mi vida Cosas ridículas Que me han pasado con youtubers Que no me acuerdo Que evento había Había muchísimos influencers Muchísimos influencers Yo como veía youtube Y veía tantos youtubers Ya no sabía A qué youtubers conocía Y a qué youtubers no Entonces yo cogí Y me acerqué A Silvia Salas Y Marta Riunbao Que yo las seguía Y no sé por qué pensé Que nos conocíamos De otra ocasión Entonces las saludé Como quien saluda el panadero En plan te veo Todos los días Y recuerdo sus caras Mirándome y pensando ¿Quién es esta tía? En fin Me sentí muy ridícula Y me marché Me paso también con el Rubius Que coincidimos En la fiesta De los 10 años de youtube Y entonces No sé por qué Un amigo le conocía Mira no me acuerdo Yo me acerco O él se acercó Yo no sé muy bien Y el caso es que dijo Ay pues he visto tus Vines O algo así Y yo me quedé petrificada Creo que le dije Qué bien Y me fui Es que no estoy bien Qué más cosas Bueno A los inicios de los inicios Cuando yo empecé en Vines Ya había Vines Que eran famosos Los que eran famosos eran Señor Z Tu mamá me toca Facundo Moreno Isaac Efe Corrales María Valero Y claro A mí me invitaron A la primera quedada Que se hacía en Madrid Bueno no sé si era la primera Me lo estoy inventando Pero el caso es que había una quedada Y me invitaron Que escucha Que yo estaba histérica Porque digo Perdona es que van a estar ahí Los Vines Y me va a dar un infarto Recuerdo perfectamente El día que conocí a Facundo Que a día de hoy Es un muy buen amigo mío Claro en ese momento Yo me puse muy nerviosa Ni qué decir El equipo Barcelona De Vines Que eran de Diego Antolo Fer y Moai Que yo fui a Barcelona Porque terminé No sé si los estudios Las clases O unos exámenes O yo qué sé qué Y dije va Pues me saco un autobús A Barcelona Y me voy a casa de Diego Y así conozco a Moai Y a Antón A Diego ya me conocía de antes No sé si por qué Él había venido a Madrid O algo así Pero de Moai y Antón Yo era muy fan No recuerdo muy bien Cómo fue el encuentro O sea no recuerdo En qué casa fue O si fue en la calle Pero recuerdo perfectamente Los nervios que yo tenía Por conocer a Antón Y a Moai De youtubers creo que no hay Ninguna cosa así No si bueno Los Vines Hacíamos quedadas En un sitio que se llamaba El Ruso Nosotros íbamos mucho a ese sitio Y de repente empezaron A venir los youtubers O fue al revés Vale No me voy a meter en guerras Entonces yo estoy paseando Por el Ruso Y de repente voy andando Andando Y me encuentro de lleno A Yellow Mellow Claro Yellow Mellow Es historia de Youtube De España Yo me comporté normal Encima me la encuentro Tomándose ahí unos zumitos En el Ruso Y me saluda Estaba que me infartaba Otras cosas que me ocurren Que Estopa me siga en Twitter Cuando Estopa fue mi primer grupo De la historia favorito Quiero decir De verdad Con 10 años Me salía todas Y cada una de las canciones De Estopa Del primer disco De la maqueta Fui al concierto Me hice una foto con ellos Casi me da algo Cosas aleatorias Hace mucho tiempo Hacía sesiones de fotos Y trabajaba para varias revistas Y para varias historias Había una revista Que se llamaba ¿Qué me dices? O de Ana Rosa No sé cuál era Pero el caso es que me dijeron Tienes que ir mañana por la mañana A no sé qué sitio Dijo de hacerse las uñas Que va a estar ahí Soraya Y tienes que hacer una sesión de fotos Otra vez Operación Triunfo Soraya Y yo tengo que comportarme Como una persona normal Pues ahí estuve Mientras se hacía las uñas Yo le hacía fotos Le hacía una entrevista Y me hacía a mi casa Pensando en que era Soraya También le hice fotos A Natalia de OT Que casi me da algo Adrián Rodríguez de físicoquímica Andrea Duro de físicoquímica Todo esto como con 18 años Entonces bueno Lo llevé bien Pero no sé cómo Ah Al concierto de OT El reencuentro fui Con el nombre de Chenoa Bien puesto en la cara Estuve gritando Cantando Luego cuando salió Toda la movida de la cobra Yo diciendo ¿Por qué estáis diciendo? Chenoa es una reina Yo lo he visto todo vosotros No Agresiva Y a los dos días Me toca hacer una presentación Donde tengo que entrevistar A Chenoa O sea Yo no estaba bien Y luego Chenoa hace poco Presentó Y a mí me tocó estar en mesa Y yo me comporté Como si fuera su amiga Toda la vida Pero en realidad Estaba pensando Eres Chenoa El día que Iwan McGregor Me comentó en una foto de Instagram El día que estaba En el festival de San Sebastián También Creo que fue cuando me firmó esto Y de repente voy Al restaurante de un hotel Donde estaba un amigo mío Cenando Me siento y a mi izquierda Está Iwan McGregor Con toda su peña Obviamente ni me levanté Ni le dije hi Ni le miré Bueno Mira si le miré Pero estaba infartada No podía ni comer Ni beber nada O sea yo estaba ahí Pensando por favor Que se vaya allá O es que vomito El día que fuimos a un concierto De Irtis Econstumar Y nos llevaron por la parte de atrás A conocer a Jared Leto Tampoco pude hacer nada Ni hi Ni hola Ni nada Yo no sé si le llegamos a dar la mano Pero recuerdo perfectamente Que Inés tuvo una conversación Con Jared Leto Pero de 10 minutos Y yo pensé O sea se lo trae a casa Se lo trae a casa Y le da unos besos Y yo escucho a través de la puerta Así de claro Perdón El día que conocí A Desahogada Estaron en Granada Casi me muero Lo primero que me dijo es Hola No estaba bien Fan Y no soy yo Cuando estuvimos en la Star Wars Celebration Este año O sea el pasado mes En Chicago Que de repente estábamos desayunando Ruescas y yo Y teníamos a nuestra derecha A Warwick Davis O sea Willow O sea Harry Potter Star Wars Yo me quedé también bloqueada Ruescas se levantó Se hizo una foto con él Y yo me quedé petrificada En un lado Porque no sabía qué hacer Y también en la Star Wars Celebration Estuvo Mad Lanter Que yo lo amo con todo mi corazón Desde los siglos de los siglos De hecho hice algunos directos Y varios stories Diciendo que me iba a quedar ahí en el hall Esperando a ver si llegaba Porque por sus stories Había descubierto que estaba en mi mismo hotel Probablemente en una de las plantas De al lado arriba o abajo Pero no conseguí encontrarle También era un poco creepy Quiero decir Me puedo quedar en el hall Haciendo como que espero Haciendo como que trabajo Pero tampoco puedo acosar al chiquillo Porque hubo gente que me dice Calcula según los stories En qué planta está Y te vas por la planta Mira no puedo hacer eso Porque si yo me encuentro a Mad Lanter En esa misma planta Y estoy dando vueltas Por el pasillo todo el rato Me van a detener Y no está bonito Luego Y yo voy terminando Porque no quiero dar la turra en exceso Hay una cosa que me pasa Cuando salgo de fiesta Especialmente si estoy un poco borrachilla Y es que empiezo a mandar Mensajes directos por Instagram A personas que admiro Que quiero O que estoy enamorada de ellos De la mano de la gente Que escribe borracha a sus ex novios Gracias a Dios A mí eso no me ha pasado nunca No he escrito nunca Ningún ex novio borracha Por favor sigue así Andrea A cambio yo Le mando mensajes aleatorios A personas que sigo Como por ejemplo Le mandé un mensaje a Eminem Mi pregunta es ¿Por qué a Eminem? No lo sé Le puse You are a legend Segovia loves you Escúchame Ni estaba en Segovia Ni él tiene nada que ver con Segovia Nada Simplemente yo decidí Que ese era el mensaje Que yo quería decirle a Eminem Que Segovia le quería Y que es una leyenda También le mandé como Varias veces Porque creo que fueron varias veces A Sam Hugan A Jamie de Outlander Le mandé como tres mensajes Diciéndole que era una auténtica leyenda Y no me ha contestado Ni ha visto ninguno de los mensajes Que le he mandado Espero por favor Que no lo vea nunca Luego también a John Bell Que es quien interpreta Jovenian en Outlander Decidí una noche Que estaba con mi amiga Berry Y que somos muy fans de Outlander Mandarle un vídeo De fiesta En el que Berry le decía Eh jovenian You are a legend No he podido abrir nunca ese mensaje Porque no sé si lo ha visto Porque previamente Meses antes le mandé un mensaje En plan Oye soy super fan Que vi que estaba en Barcelona Y no sé qué Y me contestó en plan Todo correcto En plan de Ah pues muy bien Un beso Pero en esta ocasión De noche Decidimos mandarle un vídeo A John Bell No quiero saber Nada De hecho también le mandé A Ansel Elgort Un mensaje por Twitter Y era tan creepy Que lo borré a los días Y ya con esto último Quiero terminar El día que tenía que ir a Los Ángeles Para entrevistar a Chris Pratt Y a Bryce Dallas Howard A mí me dicen Ah vas a volar el viernes Y te vas a volver el domingo O algo así Y el sábado Pues tienes tu entrevista Con Chris Pratt Y con Bryce Dallas Howard Ya se ha probado el guión Que has pasado Ya se ha probado todo Todo está en orden Vale yo aparentemente Una semana antes Estoy bastante normal Me tengo que coger el avión Completamente sola No pasa nada Lo llevo bien Me meten en ese avión Me meto en esa cama Porque perdona Pero es que el business Es una cama directamente O sea quiero decir Claro la gente que ve en business Es que como va a tener miedo a volar O sea es que si mueres volando Te mueres ahí Tumbado con tu champán Con tu croqueta O sea es que estás vamos 10 de 10 Pues yo me metí en el avión Y según me metí en el avión Me dio una llores de 12 horas O sea en business van como Un asiento que se hace cama Y otro Tienes aquí como un hueco Donde ves a la otra persona Que no conoces Entonces cuando yo vi Que se me iban a caer las lágrimas Subí esa ventanita Que va muy lenta Y dije excuse me Pensé vale pues lloro todo el avión Y cuando llegue a Los Ángeles Ya dejaré de llorar Y estaré tranquila Pues no estaba tranquila Llega a Los Ángeles Tenía un día entero O medio día de tranquilidad Quedé con un amigo Estuve por Los Ángeles No podía ni pensar O sea estaba completamente histérica Me fui a la habitación Seguí repasando Me quedé dormida Tipo que parecía Que me habían pegado un tiro Por la mañana me levanté Me dio un ataque de pánico Porque en dos horas Tenía que irme A los estudios de Universal A hacer la entrevista Yo ahí me puse un poquito Will Smith en plan De si quieres salgo Ve a por ello Fui con mi cuaderno Tenía mi tablet La tablet tenía que ver el vídeo Donde había que hacer el doblar Y yo tenía mi cuaderno Con todas las frases Por si de repente Me daba un knockout en la cabeza Y tenía que tirar de eso Me llaman Que ya está el transfer Me meto en ese transfer Me dicen que me van a dejar En el stage 18 de Universal Que por cierto Hacía dos meses Había estado en ese stage Como una fan Visitando los estudios Y ahora estaba allí trabajando Yo no estaba nada bien Hay un trailer Enfrente Y yo me meto dentro Donde hay un montón de prensa Y de repente Caspar Lee Si no lo conocéis Es un youtuber muy famoso Que yo he visto muchos vídeos de él Y de hecho tiene una entrevista Con Chris Pratt Que me encanta No me voy a preocupar ahora Por este dato Porque entonces vomito Me quedo sentada Creo que me ofrecieron comida Y no podía comer Me hacía pis cada minuto Entonces dije a Andrea Aquí tienes que bajar ya Tienes que comportarte Como una señora Y ponerte en tu sitio Yo veía como Le iba tocando una persona Otra persona Otra persona Andrea Compton Te toca nada Y yo Super Y en plan De donde está la salida Que me voy corriendo Ya dicen Andrea Compton Te toca Pero estoy teniendo la sensación Ahora mismo otra vez De pis extremo Y de nervios Que es de lejos Por la cosa que más histérica Me he puesto en mi existencia Recuerdo bajar las escaleras Y ver como en el fondo Está el stage Donde están ellos Que habían montado Un montón de cosas De Jurassic Entro Y veo A Chris Pratt Y a Bryce Dallas Howard Nos situamos Yo llevo siguiendo a Chris Pratt Desde el inicio del inicio Cuando hacía Everwood Hace millones de años Y luego recuerdo perfectamente Como salió la película De Wanted Y como salió la película De Head Y como hizo cuatro películas De mierda Como luego hizo Parks Luego cuando se convirtió En mega estrella Con Guardianes Y con Jurassic Es que no había ni una cosa Que no haya visto de Chris Pratt Y por otro lado No podemos olvidar Que fue Victoria Vale en Crepúsculo No tengo palabras Y por supuesto Que ha hecho El capítulo de Black Mirror Y por supuesto Ha hecho el Bosque Que eminencias Entonces les veo de lejos Veo como está el decorado De Jurassic Y como ya Ahí hay una cantidad De equipo brutal Entonces viene una tía Que supongo que es la regidora La de producción No lo sé Entonces viene Y me dice ¿Tienes el iPad? Y yo Sí ¿Hablas inglés? Y yo Yes Y me dice ¿Necesitas a Rullón? No, no Yo avanzo Y ya tengo a Chris Pratt Y a Bryce Dallas Howard A cuatro pasos Y en ese momento Yo no sé qué hizo mi cuerpo Que dijo No puedes ponerte nerviosa Esto lo tienes que empezar Y terminar Tienes cinco minutos Para hacer este vídeo Ni un minuto más Ni un minuto menos Tienes cinco Y no te puedes equivocar De ninguna forma Así que tira Y haz ese vídeo ya A los tres pasos Chris Pratt Se da la vuelta Y entonces le dicen Es Andrea Compton Es youtuber Va a hacer el vídeo De lo del doblaje ¿Os acordáis? Que os lo he contado antes Ay sí Qué bien Sonríe Me miran Y yo Ayuda Y entonces por dentro Chillando Por fuera Súper todo controlado Entonces sonríe Y entonces me da la mano Chris Pratt Yo le doy la mano No sin antes mirarle De arriba abajo Para ver ese porte Y le doy la mano Y le digo Nice to meet you Chris Se me acerca Bryce Dallas Howard Me va a dar la mano Súper dulce La persona más dulce Que yo he visto en mi vida Me sonríe Me dice Encantada de saludarte De conocerte Me pone una silla ahí en medio Y me dicen Ay cómo vamos a hacer esto Tal y cual Lo primero que hago Es explicarles un poco De qué va a ir el vídeo Yo pensé que iba a vomitar Pero lo pude decir Yo flipé De cómo tenía ese control por fuera Chris Pratt se sienta Bryce Dallas Howard se sienta De verdad yo estaba En un sueño Y había tres cámaras Y me empiezan a decir Ah esta cámara La otra Y yo pero cuál es mi cámara No son las tres Esta coge a Chris Pratt Esta coge a Bryce Dallas Howard Esta te coge a ti Pero esta también te coge a ti Y yo Cojo el iPad Yo por favor El iPad con toda su luz Con toda su batería Este vídeo no se ha ido a la mierda Está todo bien Y ya me dicen Bueno tienes cinco minutos Para este vídeo Y dije Allá que voy Y ya empezaron a grabar Y es el vídeo que visteis Del doblaje Y si habéis visto el vídeo Estoy nerviosa y estoy emocionada Pero de verdad No estaba chillando Como estaba por dentro Pero me comporté bastante bien Mínimo es un premio De supervivencia para mí Porque no sé Como no me das malla Fue maravilloso Terminó el vídeo Podría haberles dicho De hacerme una foto Pero si hubiese hecho eso A lo mejor cruzaba la línea De profesional a fan Y no queríamos eso Porque quería demostrar Que era una buena profesional Así que simplemente Les di la mano Les dije Que encantada Que me encantaba La película Me hubiese gustado decirle A Bryce Dallas Howard Que amé el capítulo De Black Mirror Y que la amo a ella Me hubiese encantado decirle A Chris Pratt Que Parks and Recreation Es lo mejor Que ha hecho en toda su existencia Pero creo que ya Y me colapsé Cuando me fui a despedir Y dije Cállate porque a lo mejor La cagas justo al final Hice una última mirada De no sé cuándo Esto en mi vida Se va a volver a repetir Y me fui Se me pasó en un minuto O sea yo había llorado Durante 12 horas Y me había dado un ataque De pánico Y me había dado todo Para que luego fuera un minuto Madre mía Yo creo que no me desmayé Porque tenía toda la adrenalina Dentro de mi cuerpo Salí Y recuerdo que hice 500 videollamadas Para contar todo lo que había pasado Eso sí Me quedé como un flan Me senté ya en la zona de prensa Y dije Mi tarea de 2018 Acaba de finalizar aquí Y esa es mi historia Patricia Tardé dos semanas En poder ver la entrevista entera Porque me daba vergüenza ajena Verme Y no pasaba nada malo Pero me daba mucha vergüenza El hecho de pensar Cómo yo me encontraba Porque además Empecé a ver el vídeo Y según empieza el vídeo Chris Platt dice Andrea Madre mía Me siento terriblemente afortunada Porque como fan Esto es cumplir sueño Uno tras otro Pero estoy perdiendo vida Estoy perdiendo vida por minutos No llego a los 30 Ni de lejos Ahora por favor Necesito que vosotros Me quitéis de esta angustia Que yo tengo Que yo no soy la única En el planeta Que ha hecho el ridículo Por favor dejadme en comentarios Historias que os haya pasado Con famosos O situaciones ridículas Que os haya pasado Con gente que amáis Que admiráis En fin Espero que hayáis disfrutado El vídeo Que no se os haya hecho Extremadamente largo Nos vemos en el próximo Y os mando un besazo enorme ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!